Música Llegaron los restos al país de la nicaragüense Yolanda Samaniego, asesinada en Miami-Dade. Música Lluvias de esta tarde provocó inundaciones de 27 casas en el barrio La Primavera y Netere pronostica un fin de semana lluvioso. Música Rubén Darío en rótulo publicitario de una bebida de gaseosa generó controversia por tratarse de una figura que es paladar. Patrimonio Nacional y no comercial. Música La ley para la protección y promoción de la obra, bienes e imágenes del poeta Rubén Darío prohíbe usar la imagen de Darío en los anuncios publicitarios de los establecimientos comerciales no relacionados al arte. Asesor de HKND, Telemaco Talavera, dice que el gran ganador con el canal es el lago Gozibolca, en respuesta al empresario Carlos Pelas, quien dijo que el mayor reto es el ecológico. Música Arrancó Expo Apen, donde participan 200 empresarios y 140 compradores internacionales. Música Música Repara los músculos maltratados con Falcón Muscular Falcón, actúa al instante Yo aprendí el oficio de mis padres. Nosotros somos bien laboriosos y nos conocen bastante por la calidad de nuestro trabajo. Ahora nos buscan para dar consejo. Como dicen mis padres, cada problema tiene su solución. El agente BAMPRO llega donde nadie ha llegado. Podrás depositar, retirar o pagar servicios. Cuando más nos necesitas, estamos acá. Siempre cerca. Agente BAMPRO Cuando llamas al 1-800-2223, Farmex te atiende aquí. Y aquí. Y aquí. También aquí. Aquí. Y aquí. Ah, y aquí. Por aquí. 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 Farmex está en todos lados Llamando gratis al 1-800-2223 Envío gratis desde una pastilla 1-800-2223 Farmex Farmacia Express En Caruna Hemos hecho una tradición de la calidad La confianza y el compromiso Nuestro compromiso es con el desarrollo De Nicaragua y el bienestar De la familia nicaragüense Este se refleja en la calidad de los servicios Que le ofrecemos a nuestros socios y socias Ahorro, remesas nacionales e internacionales Asesoría financiera Capacitaciones, asistencia técnica Y todo lo necesario para el desarrollo De su cooperativa Caruna, calidad, confianza Y compromiso 20 años a su servicio Vos, vos, vos Nicaragua a sus dos Conectando a mi gente Conectando el corazón Vos, vos, vos Movistar, vos, vos Conectando a mi tierra A Nicaragua Soy yo Conectados con Nicaragua Porque te conocemos Te damos los mejores beneficios Movistar Compartida La vida es más No interrumpas tu reporte Calienta con Falcón muscular Falcón Actúa al instante Gracias amigos televidentes por estar en la sintonía de 100% Noticias Canal 15 Les saludo a esta hora Leticia Gaitán Y pasamos de inmediato a nuestras informaciones Y 44 casas anegadas Dejó la lluvia de la tarde de este viernes Producto de la permanencia de bajas presiones e inestabilidad atmosférica Entre los principales barrios afectados se encuentran el barrio La Primavera, Santa Rosa, Bello Horizonte, Vía Canadá Que pertenecen a los distritos 6 y 4 de la capital De las 44 casas inundadas, 27 corresponden al barrio La Primavera Del distrito 6 de Managua, informó la Defensa Civil La corriente de agua producida por un cauce ubicado en ese mismo punto de la capital En las inmediaciones del paso a desnivel ubicado en carretera norte Destruyó totalmente una vivienda el año pasado En otras zonas de Managua, Defensa Civil desplegó sus equipos para hacer un monitoreo de daños Junto con la Alcaldía de Managua Según el INETER, la permanencia de bajas presiones También se registrarán lluvias en las regiones autónomas del Atlántico Norte y Sur Los reportes del INETER reflejan que en las últimas 24 horas Las lluvias han sido generalizadas en todo el país El INETER pronosticó que con la entrada de la onda tropical número 33 al país este próximo lunes Las lluvias seguirán predominando en el Caribe y en la franja del Pacífico Nicaragüense Siendo muy ventajoso tras la seguida que ha atravesado el país en los últimos meses Pero hacemos hincapié ante las 44 casas anegadas Y es que esto fue casi producto de una hora y media de lluvia en la capital Les informamos que tres viviendas del barrio Santa Rosa Ubicado en el Distrito 4 de Managua resultaron seriamente dañadas Tras inundarse este sector debido a las fuertes correntadas de agua Según los afectados hay unas 10 viviendas más que resultaron con daños parciales Perdiendo prácticamente todos sus enseres domésticos según imágenes que les estaremos presentando Y los más afectados también fueron las viviendas ubicadas de la panadería Norma Cuadra y media al lago del mismo barrio Santa Rosa Que se inundaron y se desprendieron dos muros Algunos pobladores indicaron que esto se debió producto de que las cuadrillas de la alcaldía de Managua Realizaron un trabajo en las alcantarillas recientemente y ahora el agua no fluye Se emposa en el sector conocido como las cuatro esquinas y afecta a los pobladores durante los aguaceros Los afectados también perdieron sus electrodomésticos, camas, mesas, cocinas y otros enseres El barrio Las Viudas también sufrió afectaciones Como les decimos a este barrio conocido como Las Viudas Las familias se vieron en peligro debido a que la corriente de agua Producto de la fuerte lluvia socavó la orilla de donde están ubicadas sus viviendas Cerca de la planta de reciclaje de Managua a orillas del lago Solotlán En el caso de la señora Francisca Suazo Romero Una de las afectadas las casas que están ubicadas a la orilla de un cauce Y que debido a las fuertes correntadas el agua se le ha ido reduciendo el espacio Por lo que podría ocasionar el desplome Los pobladores de este barrio cerca de la primavera piden el apoyo de la alcaldía de Managua Y ahí podemos observar imágenes de las lluvias de esta tarde, de este viernes Que ha sido provocado por la permanencia de bajas presiones y la inestabilidad atmosférica Esta es parte de la información que les estamos reportando Más adelante les estaremos presentando más imágenes sobre las afectaciones en algunos barrios capitalinos Como les mencionábamos el barrio La Primavera, Santa Rosa, Bello Horizonte y Villa Canadá Y continuando con más informaciones Polémica ha causado en las redes sociales la fotografía de un rótulo publicitario Que oferta una bebida gaseosa que utiliza la imagen del poeta Rubén Darío Algunos ciudadanos consultados por Canal 15 opinaron que la publicidad Atenta contra la memoria del príncipe de las letras castellanas Mientras otros no le ven nada de malo Esta información publicada en primicia en el Facebook de Canal 15 Obtuvo 214 likes Fue compartida más de 40 veces y tuvo un alcance de más de 32.150 personas Y más de 250 personas comentaron la foto y video donde aparece Rubén Darío junto a La Rojita Este es el rótulo de la polémica Algunos ciudadanos consultados opinan a favor y en contra de la publicidad Que utiliza la imagen de la máxima gloria literaria de Nicaragua Con la memoria de ese hombre no se puede juzgar Porque ahí no se puede irrespetar Es un hombre histórico Y ahí como lo van a sacar en la publicidad De algo que no aprovecharse de la imagen de él Digo yo, para mí está mal hecho eso Mi opinión no estaría correcta comparar a Rubén Darío Para una propaganda De gaseosa Porque es un símbolo literario aquí en Nicaragua No tiene nada que ver con una propaganda de tal tipo Como que lo están denigrando más que todo En algo que no hubiera de salir en esa propaganda Hubiera de salir en un En otro tipo de propaganda como con su obra Que no tiene que ver nada con propaganda de bebida Es llamativo a la vez a cualquiera Diría ¿Por qué está Rubén Darío? ¿Por qué está La Rojita? ¿Y por qué está La Chica? Entonces podría llamar la atención Está bien, yo lo miro bien Para mi cuenta, pues Para mi pensar lo miro bien No tiene nada de malo que esté ahí Es interesante Porque no lo ponen de manera Irrespetuosa Hacia Rubén, ¿verdad? Que sería algo grave Un poco atrevido tal vez, ¿verdad? Que La Rojita con Rubén Darío La Rojita es muy sabrosa Y todo lo que usted quiera Pero Rubén Darío es Rubén Darío Y en lo personal no me gusta O sea, no lo encuentro Es como, ya lo había visto Y me había llamado la atención Pero en lo personal preferiría Que lo hicieran con algo más comercial Y no con los símbolos patrios Como Rubén, ¿verdad? Escritores y poetas Piden a la compañía Que se retiren estos rótulos Ubicados en varios puntos De la capital Aquí se manosea todo Y lo que tenemos que buscar Es elevar los niveles de respeto Y eso solo se logra A través de la educación Y de la cultura No podemos permitir eso nosotros Y en este momento Yo pido a esta compañía Que por favor Quite de ahí La figura iglesia Del máximo poeta Inmortal Que tenemos En Nicaragua En Centroamérica Y en América Latina Los comentarios a favor Y en contra de la publicidad Colmaron El Facebook De Canal 15 Indiana García Señala ¿Qué tiene que ver El príncipe De las letras castellanas Con una gaseosa Por muy nicaragüense Que sea ¿Qué pobre estrategia De mercado Debió ser asociado A un anuncio De literatura Por supuesto Elisabeth Narváez Opina Pienso que todos los valores Se están perdiendo cada día Considero que es una falta De respeto Como nicaragüense Es nuestro deber Proteger a lo que ha llenado De orgullo Nuestra patria Y no ocuparlo Como un simple anuncio comercial María Ligori Comenta Tanique es el poeta Como es el producto Y los consumidores Adama Shakur Señala Es la rojita Yo no le veo Ningún problema Si fuera la Coca-Cola O la Pepsi Ahí sí Sería problema Porque son compañías Transnacionales La ley de protección Y promoción Viene esa imagen Del poeta Rubén Darío Prohíbe usar el nombre Del poeta En anuncios publicitarios No relacionados con el arte La educación La cultura O la ciencia Los representantes De la empresa De refrescos Gaseosos Aún no se pronuncia Sobre el caso Jonathan Castro 100% Noticias El canal La ley de protección Y promoción De la obra Bienes E imagen Del poeta Rubén Darío Y la declaratoria De patrimonio Cultural Aprobada En el año 2000 Prohíbe usar El nombre De Rubén Darío Y su imagen En anuncios Publicitarios Así lo recordaron Algunos abogados Especialistas En temas De propiedad Intelectual Hay fundamento legal Para que este rótulo Publicitario Sea eliminado La ley de protección Y promoción Bienes E imagen Del poeta Rubén Darío Es bien clara Cuando dice En su artículo 21 Se prohíbe Usar el nombre De Rubén Darío Para denominar Cantinas Restaurantes Clubes Empresas Y establecimientos Industriales O comerciales No relacionados Con el arte La educación La cultura O la ciencia Mientras el artículo 22 Señala Que se prohíbe Usar la imagen De Rubén Darío En los anuncios Publicitarios De los establecimientos Mencionados En el artículo Anterior Si los responsables No acatan la ley Pueden ser multados Ellos van a incurrir En una sanción Que será obligado Administrativamente A suprimir El nombre O a retirar La imagen Que en este caso Estamos hablando De la imagen Y además Va a ser multado Si no lo hace De conformidad A lo que se establece El decreto 1237 Que la multa Iría de 200 Córdobas A 20.000 Córdobas Este marco jurídico Dice que el Instituto de Cultura Velará por el cumplimiento De la ley Jackson Grosco 100% Noticias El canal Y en más noticias Casos de chingungunya En el salvador Y aumentan A 29.704 En el salvador Aumentaron A 29.704 Los casos De este virus Por lo que Las autoridades Del ministerio De salud Se mantienen Alerta En los 14 Departamentos Del país Veamos más detalles Con CB24 Noticias Así es El ministerio De salud Reporta 29.700 Casos De chingungunya Una enfermedad Que ha aumentado En más de 4.000 Casos En la última semana Visitamos Los hospitales Donde había niños Con fuertes fiebres Porque le empezaron Dolor de cuerpo Y después Le comenzó La calentura Y luego Le comenzaron Así como Sarpullido Y se llenó Toda Y bien rojita Toda Que le ha dado La enfermedad A la chingungunya Y pues Le han dado Medicina Y gracias a Dios Hoy me dan de alta Por el motivo Que las personas No tienen el hábito De hacer limpieza En su casa Limpiar los canales Limpiar los residuos De agua Y hay muchas quebradas Que nos rodea San Salvador Porque no han hecho Nada por Así por lo menos Cada cosa que hacen De fumigar En las casas No han hecho Nada por el estilo Que hasta ahora Que ya está Propagado demasiado El virus La enfermedad Están Combatiéndolo Hasta que ya Se ha diseminado Por varias partes Ya es difícil Pues Ahorita La dirección De protección civil Reporta que se han emitido 15.000 Incapacidades Por personas Que tienen Fiebre Chicungunya Una enfermedad Que causa Fuertes fiebres Y que provoca Decesos En el ámbito Laboral Vamos a tenerles Bien informados Con lo que está pasando Con respecto A esta epidemia Que se ha desatado Aquí en El Salvador Por el momento Vuelvo al estudio Adelante Rendimientos Fortaleza Confianza Diariamente Muchos nicaragüenses Depositan su confianza En valores negociables En la bolsa Y fortalecen su valor Somos una institución Financiera Donde las empresas Fortalecen su finanza La bolsa Es financiamiento Es progreso Es futuro Invierte en bolsa Mejora el rendimiento De tu inversión Consulte a los puestos De bolsa Autorizados Sobre las opciones De financiamiento Empresarial Bolsa de valores De Nicaragua Pasate a Claro Adquirí tu smartphone prepago Con tres meses De Facebook ilimitado Gratis Y disfrutad Del internet Más rápido De Nicaragua Navega mejor Con Claro Las mujeres trabajadoras Aportamos a la economía nacional Por lo tanto Necesitamos que se respeten Nuestros derechos Y que se cumplan Con las normas De seguridad y salud Evitando los factores De riesgo Como Ruido extremo De máquinas Temperatura Y ventilación Sustancias peligrosas Riesgos ergonómicos Falta de uso De equipo de protección personal Exigimos prácticas laborales Seguras Un trabajo decente Tiene que ser Un trabajo sin riesgos Empleo sí Pero con dignidad Movimiento de mujeres María Elena Cuadra Encantado ¿En qué te puedes servir? Vengo a hacer el servicio Al auto ¿Y qué tipo de aceite Quiere que le ponga? Cualquiera Todos son iguales No te equivoques Usa Valvoline Los lubricantes premium Formulados con la más alta tecnología Valvoline Más de 100 años En el corazón De tu auto Nuestro mes de aniversario Significa Venta loca Aprovecha los últimos días Con precios de locura Hasta 50% de ahorro Por tus compras Participa para ganar Kits de remodelación Para tu cocina Baño O terraza Sinza Con todas las opciones Bajo un mismo techo No te qu там No te quito Pásano Actual No te quito No te quito No te quito No te quito Gracias por ver el video. Gracias por seguir con nosotros y continuando con más noticias, el asesor presidencial para asuntos económicos, Bayardo Arce, informó que Nicaragua respaldará a Estados Unidos para aplicar la ley conocida como FATCA. Esta normativa emitida por el Departamento del Tesoro obliga a las entidades financieras de todo el mundo a identificar y reportar las inversiones que los contribuyentes norteamericanos tienen fuera de su país. Veamos más detalles. El asesor económico de la presidencia, Bayardo Arce, informó que el gobierno de Nicaragua apoyará a Estados Unidos en la implementación de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras, FATCA, y adelantó que ya trabajan la firma de un convenio. No, yo dije que vamos a apoyar al FATCA. Yo llamé a la embajadora de Estados Unidos y le dije que comprendemos los problemas de ellos y que queremos ayudarles. Entonces, estamos trabajando en la firma de un convenio para ayudarle a la implementación del FATCA. Siempre en la lógica que dije en el mensaje final, pensando primero en Nicaragua, que lo que beneficia en este caso a Estados Unidos, que tiene problemas fiscales, un gran déficit, y necesita mejorar su recaudación, pues no nos afecta la economía a nosotros. En otros temas, autoridades del Banco Central y la superintendencia vigilan el comportamiento del aumento en las tasas de intereses previstas en Estados Unidos, el cual podría tener efecto en el crédito bancario. Además de eso, tiene un efecto en expectativas, se reproduce en la economía nacional. Eso lo hemos visto con la crisis, que las tasas de interés bajaron, y por tanto también las tasas de interés internas de Nicaragua lo hicieron. Ahora, si las tasas de interés internacionales comienzan a subir, que aún no lo han hecho con fuerza, aún continúan relativamente abajo, entonces deberíamos esperar nosotros que algún efecto tenga en nuestra economía. Es algo que vamos a estar observando y que vamos a estar en correspondencia actuando en el momento que ocurra. Ahora bien, en la medida de que se aumenten en los Estados Unidos, ¿verdad? Pues obviamente, como es una economía tan enorme, va a tener un efecto en todas partes del mundo. Y aquí podrán tener cierto efecto, no lo niego, no sé, no tengo la bola mágica para... pero es lógico pensar que puede haber cierto incremento. Y todo incremento de tasa de interés, pues tiene un efecto en el crédito. Sobre la entrada en operaciones de Bancor, el superintendente de bancos informó que la empresa última detalle es de carácter interno. Respecto a quienes respaldan, el banco informó que es albaniza. Leticia Gaitán, 100% Noticias, El Canal. Y llegaron al país los restos mortales de Yolanda Samaniego, la nicaragüense que fue asesinada en Miami-Dade. El cadáver de Samaniego, de 53 años de edad, fue encontrado por la policía el pasado 17 de septiembre, decapitado e incinerado en un predio baldío en la ciudad de Oral. A las 11 y 20 minutos de la mañana de este viernes, llegó al país el cuerpo de la nicaragüense Yolanda Samaniego, quien fue brutalmente asesinada en Miami-Dade. En el portón 6 del Aeropuerto Internacional de Managua, donde fue sacado el cuerpo en una carroza fúnebre, no se pudo divisar a ninguno de los familiares de la fallecida, solo a esta señora que llegó conmovida y que pedía ver por última vez a su amiga. No, yo, no me pregunten nada, no estoy bien. Yo quiero ver a la Yolanda. ¿Hace cuánto la conoce? ¿Cuánto tiene amistad con ella? Años, años que la conozco. Es que me duele la muerte de ella, me duele por la forma en que ese hombre abusó de ella. Le debía dinero, que vale que ella era hablando, que le quita la vida de esa forma tan grosera. La policía de Miami-Dade arrestó a Marvin Rivera Montalvo, compañero de la víctima y de quien se presume dio muerte a la nicaragüense. El cuerpo de Yolanda Samaniego será sepultado este sábado en Zunatalcuapa. Jonathan Castro, 100% Noticias, El Canal. Y en más informaciones, Nicaragua continúa afectado por un sistema de baja presión que provoca condiciones lluviosas para este fin de semana. Veamos más detalles con Donaldo Hernández. Los mayores acumulados de lluvias en las últimas horas se han presentado en el occidente del país. De acuerdo a los expertos, hay mayores probabilidades que se presenten precipitaciones más fuertes este fin de semana en Boaco, Chontales y Río San Juan. Estamos esperando un fin de semana con lluvia, según nos dice el Ineter. Está lloviendo, gracias a Dios. Y la lluvia nos trae a todos un corazón alegre, como es la tierra, que reverdece. Así reverdecemos todos por dentro. Y creo yo que también nuestro cuerpo, que le hace falta los ritmos naturales, el invierno cuando corresponde, el verano cuando corresponde. Se alegran de sentir que de alguna manera vamos recuperando cierta normalidad. Respecto a la atención que el gobierno brinda a las familias que habitan en el corredor seco, la coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía informó que en los próximos días entregarán 44.000 paquetes alimenticios a igual número de familias. 44.000 paquetes de alimentos solidarios que se están preparando ya para empezar a distribuirse la próxima semana. Es decir, a partir de los primeros días de octubre estaríamos entregando los paquetes en Madrid, Nueva Segovia, Estelich, Nandera, León, Matagalpa, algunos lugares de Chontales, algunos lugares del departamento de Managua y de Boaco. Murillo además detalló que avanza la construcción de las viviendas, que serán entregadas a las familias de los siete mineros que fallecieron en el interior de la mina El Comal, en el municipio de Bonanza. Donaldo Hernández, 100% Noticias, El Canal. Y levantan tranque de caponeras y mototaxis que paralizaron y atrasaron el transporte, eso en el palme de Cebaco, Matagalpa. El periodista Eduardo Montenegro, de Canal 48, de La Zona, nos tiene los detalles. Bueno, acuerdos no hubieron. Simple y sencillamente el tranque se suspendió después que se dio un pequeño piquete de violencia entre taxistas, las mototaxis y los caponeros. Ahora aparecen tres actores. Las caponeras que están unidos con los taxistas, todos en contra de más de 200 dueños de concesión de mototaxis. La verdad de las cosas es que desde que salieron las mototaxis se le han bajado los ingresos a los dueños de caponeras y a los mismos taxis. Dicen que antes ganaban 200 Córdobas al día y ahora con costo logran recoger 40 Córdobas. El alcalde de Cebaco dijo, 100% noticia, de que se va a reunir hasta la próxima semana. No dio fecha exacta porque la petición que están haciendo los taxistas y los dueños de caponeras es que retiren a las más de 200 mototaxis que hay en la ciudad de Cebaco y esto es algo bastante difícil para el mismo edil y para las autoridades de transporte. La policía antidisturbios, los antimotines, se desplegaron y lograron limpiar la vida sin que hubiera mucho enfrentamiento, podríamos decir, solo hay tres personas lesionadas pero de manera leve el resultado fue de piedra. Otro dato interesante es que ya hay una división dentro de estas personas que estaban haciendo la protesta. Unos están a favor de que se continúe con el tranque y el otro grupo quieren que se suspenda. Pero de manera clara ya pues como decimos la vía está libre, vamos a ver qué sucede en la próxima semana, entre martes aproximadamente, a ver si logran llegar a un acuerdo. De lo contrario, los dueños de taxis y de las bicicletas que trasladan personas en Cebaco van a recrudecer la protesta para la próxima semana. Se mantienen a la orilla del puente unas 20 personas aproximadamente, pero ya a esta hora de la tarde pues ya cada quien está buscando su casa y están buscando también, valga la redundancia, cómo reorganizarse para el día lunes o martes. De tal manera es que no hay una respuesta, no hay una salida todavía a este problema porque está, podríamos decir, en una situación bastante difícil cuando estamos hablando de 200 mototaxis que piden que sean retiradas las concesiones en la ciudad de Cebaco. Cuando buscas una casa para tu creciente familia en carretera a Masaya, tienes una excelente opción, Urbanización Xochitlán. Es un residencial ubicado en una de las zonas más agradables de Managua. Ofrece tres habitaciones, sala, comedor y cocina, con dos áreas para crecer junto a usted y los suyos. Urbanización Xochitlán. Hay cosas que siempre van conmigo, como el deporte, ver con claridad lo que ocurre en los últimos instantes de un juego. Eso lo garantizan mis lentes, por eso, Mungel va conmigo. En la WISPAN, recibís formación profesional y humana con calidad y excelencia. Promovemos los valores éticos y morales. La WISPAN me proporciona las capacidades que demanda el mercado laboral. WISPAN, elevado nivel de inserción laboral. Éxito, calidad, excelencia. WISPAN, un título universitario te respalda. WISPAN, éxito, calidad, excelencia. ¿Usted regalaría lo que necesita? No, claro que no. ¿Usted regalaría su guía telefónica de publicar? No, no. No, 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 no. Que no. ¿Y por qué no? ¿Para qué la necesita? Para buscar un teléfono. Para pedir domicilios. Para repuesto a un vehículo. Para cualquier emergencia. Nadie regala lo que necesita. Páginas amarillas de publicar. Apresúrese, que estamos en cierre. Fecha límite, 30 de septiembre. Gracias por seguir con nosotros. Recuerde que usted puede informarse a través de nuestra página web www.canal15.com.ni y también nos puede seguir a través de las redes sociales. Y continuando con más noticias, el asesor de HKND, Telemaco Talavera, dice que el ganador con el canal es el lago Cozibolca. Esto en respuesta a la preocupación que planteó el empresario Carlos Pelas, quien abogó por preservar la ecología y el medio ambiente con la construcción de la obra. No hay quien pierda con el gran canal, dijo Telemaco Talavera, luego de que el empresario Carlos Pelas manifestara que el gran reto de las autoridades era preservar nuestra ecología con el paso del megaproyecto. Talavera dijo que el lago será el mayor beneficiado porque recuperará su caudal y limpiará sus aguas. El gran canal es lo que va a permitir incluso salvar el gran lago de Nicaragua porque al replantearse, el manejo de las cuencas aerográficas, al reforestar masivamente como parte del proyecto del gran canal, realmente vamos a aumentar los niveles del lago de Nicaragua. Sin embargo hay que hacerlo muy bien, el mayor reto del canal es el reto ecológico, asegurarnos que el país que tenemos tan bello, después del canal, si se logra hacer, sea tan o más lindo de lo que es actualmente. Afortunadamente tenemos un presidente ecológico, el presidente primero en acoger la declaración de la madre tierra. El proyecto del gran canal incluye la construcción de dos puertos, un aeropuerto, un lago artificial, dos esclusas, una zona libre de comercio, un complejo turístico y carreteras, así como la instalación de fábricas de cemento y de acero. Y se estima que su longitud sea de 278 kilómetros desde el litoral del Pacífico hasta el Mar Caribe. Iris Castillo, 100% Noticias, El Canal. Y la propina del Crown Plaza será administrada por los trabajadores. Además, Nicaragua tiene los combustibles más caros en comparación con los Estados Unidos. Estas y otras informaciones en los tips económicos de 100% Noticias. El Hotel Crown Plaza de Managua alcanzó un acuerdo con sus trabajadores para la creación de una cooperativa que administra los ingresos por concepto del pago de propina. Históricamente, ese hotel usaba el 7% de las propinas para reponer cristalería y mantelería. En Nicaragua, el galón de gasolina tiene un precio promedio de 4 dólares con 83 centavos. Mientras en Estados Unidos, el costo está por debajo al ubicarse en 3 dólares con 35 centavos. En Managua, el litro de gasolina super alcanza como promedio 1 dólar con 29 centavos, que equivale a 34 Córdobas con 15 centavos. El Aeropuerto Internacional de Managua recibirá la próxima semana el Certificado de Seguridad Aérea de parte de la Organización de Aviación Civil Internacional. El certificado permitirá a la terminal aérea ubicarse como la más segura de Centroamérica, la segunda en América Latina y la novela de todo el mundo. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, expresó su preocupación por la sequía que afecta a Centroamérica y citó que en Nicaragua los alimentos como el maíz cuestan cuatro veces más hoy de lo que costaba en meses anteriores. Y un tanque de gas en mal estado o la mala manipulación al conectarlo a su cocina podría provocar una fuga de gas, según el benemerito cuerpo de bombero, aunque las llamadas por situaciones como estas son esporádicas, cuando se llegan a presentar se han visto el riesgo inminente de una explosión. Pero, ¿cómo detectar las fugas de gas? Veamos el siguiente reporte. La fuga de gas representa pérdidas a la economía del hogar y peligro inminente por explosiones. Las fugas muchas veces son silenciosas. Las características para identificar una fuga de gas son olor como a huevo podrido y un silbido, o bien la vegetación muerta o decolorida en los alrededores. Ante esta situación, usted deberá seguir las siguientes recomendaciones. Cuando ocurre esto, fuga de gas en tu casa, en la cocina, ¿verdad? La primera medida que hay que hacer es ventilar, ¿verdad? Abrir las puertas, abrir ventanas, para que el gas sea movido, disuelto por el tiro del viento, la brisa del viento. No permitir el acceso de ningún niño ni de otras personas al lugar donde está la fuga, para evitar, pues, algunos errores, algunos accidentes. Sí, miren, si la fuga es de válvula, lo recomendable es no quitar su válvula, porque al quitar hay veces se queda pegada al centro de la válvula y entonces es peor, mejor que quede la válvula puesta y que llamen a la tropica o al distribuidor más cercano que haya allí. La población que en ocasiones sufre percances como esto, desconoce a quién recurrir más que a los distribuidores de gas. Sí, hemos tenido mucho asesoramiento y ayuda con respecto a los tanques. Cuando nosotros le miramos algún problema o que el gas está saliendo, aún poniéndole la válvula, entonces llamamos directamente a don Carlos Pérez. Tiene una agencia de gas y no, porque lo único, digo yo, el día que es, se me va a quemar la casita o pongo carreras para buscarlo como sacarla. Teniendo en cuenta cada una de estas recomendaciones y características para identificar las fugas de gas, recuerde siempre no tratar de encontrar por su cuenta el origen de la fuga de gas, pues es mejor contar con el auxilio de los expertos como los bomberos al 120 o 115. Tania Cruz, 100% Noticias, El Canal. Bien, y en más noticias, tres diputadas de la bancada del Pli interpusieron ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad en contra del reglamento a la ley 779. Días antes, los movimientos feministas también interpusieron un recurso legal en contra del reglamento que, según ellas, atenta contra la vida de las mujeres. Las legisladoras argumentan en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto ante el Poder Judicial y el reglamento viola el espíritu de la ley al tipificar el delito de femicidio solo en el ámbito privado cuando exista una relación sentimental de pareja. Dice que previene, sanciona y erradica todo tipo de violencia en contra de la mujer. No así el Ejecutivo, lo que está haciendo es lo contrario, donde dice que solo será sancionado en el ámbito privado. Nosotras como mujeres nos sentimos que han lesionado nuestro derecho en su momento, tanto hombres, diputados, no solamente de este periodo, sino que en el periodo anterior que dejaron dictaminada la ley en su momento, dieron ese derecho a las mujeres, verdad, porque la idea es prevenir y sancionar lo que es el delito en perjuicio de las mujeres. A las afueras de la corte un grupo de mujeres mantiene un plantón en contra del reglamento de la ley 779. Ellas también recurrieron por inconstitucionalidad. Las leyes de nuestro país son únicas y exclusivas de la Asamblea Nacional, porque entonces se crearía anarquía, todo el mundo podría decretar desde los ministerios hacer todo lo que les dé la gana. Por otro lado, el recurso está para nosotros enfatizado en que este procedimiento que ahora quieren aprobar va a re-victimizar a las víctimas. La Corte Suprema de Justicia ha recibido un poco más de 110 recursos de inconstitucionalidad en contra del reglamento a la ley 779. Jonathan Castro, 100% Noticias, El Canal. Compradores de más de 20 países participaron hoy en la Feria Internacional Expo APEN 2014, evento para promover las exportaciones nicaragüenses. Según la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, más de 250 empresas de sectores como alimentos, tecnologías de la información, turismo, artesanías y servicios, exhiben sus productos con el propósito de divulgar su trabajo y establecer contactos comerciales. El corte de esta cinta da por inaugurada la Feria Expo APEN 2014. En ella participarán compradores internacionales de 21 países que en su gran mayoría demandan de frutas y hortalizas. Nicaragua están viniendo, el 45% viene de Centroamérica, el 25% de Estados Unidos y el resto viene de Europa. Y realmente tenemos este año también la participación de dos cadenas importantes, una del Reino Unido, que es Tesco, y la otra es Liverpool de México. Nicaragua ha crecido 6 puntos porcentuales en el pastel total de las exportaciones, solo dos países en estos 10 años han crecido en el pastel y Nicaragua es el que más ha crecido. La feria se realiza en el Centro Corporativo Crown Plaza. En ella participan más de 400 pequeños y medianos empresarios de diferentes sectores, como hortalizas, tubérculos, cuero y calzado, entre otras. El cuidado pues trabajamos diario, desinfectamos las tierras y el producto es muy bueno. Se están dando buenas pautas con productos como la chia orgánica, las frutas como el mango, la pitaya, vegetales, fresco, especialmente porque tenemos aquellas empresas que hoy nos vienen a sumarse a las que ya venían antes de 12 países. Las expectativas de APEM es lograr intenciones de compra arriba de los 42 millones de dólares. Iris Castillo, 100% Noticias, El Canal. Juntos avanzamos con responsabilidad y eficiencia para dinamizar la construcción de la nueva Nicaragua. Diz Norte, Diz Sur. Avanzamos con energía. ¿Le interesa la energía solar pero piensa que la inversión no está a su alcance? Hoy la oportunidad está en sus manos. Una fuente inagotable, eficiente, limpia y segura. Disfrute los beneficios de la energía del futuro en su hogar o negocio. Invierta una vez y ahorre para siempre. Con la energía solar de TecnoSol. TecnoSol, energía en sus manos. Ven a disfrutar en la piaceta. De nuestro lounge bar. De la verdadera cocina italiana. Y de nuestra nueva terraza. Ven a pasar un buen momento en un buen ambiente con excelentes precios. Gracias por seguir con nosotros y en más noticias, Claro participa en la sexta jornada. Juntos hagamos comunidad que impulsa Techo Nicaragua. El apoyo de Claro consiste en un importante apoyo económico y también la divulgación de la campaña a través de la red de canales de Claro TV. Claro, junto a Techo Nicaragua anunciaron el lanzamiento de la sexta campaña Juntos Hagamos Comunidad, que pretende recaudar más de un millón de córdobas, los cuales serán destinados a construir casas para familias en extrema pobreza. El techo en Nicaragua está desde el 2008, final del 2008 empezamos a trabajar acá y desde entonces hemos construido más de 1.400 viviendas junto a familias de asentamiento. Creemos que la situación de pobreza que viven, se viven los asentamientos realmente bien crudas, es un espacio de mucha vulnerabilidad y si bien la necesidad de vivienda es una de las grandes necesidades que existe, también hay otras necesidades y por eso también impulsamos otros proyectos. En cuanto al apoyo de la empresa Claro, este no solo va dirigido a un aporte económico, sino a la divulgación de la campaña a través de la red de canales de Claro TV. Claro pone a disposición su plataforma de comunicaciones para que Techo lleve su campaña Juntos Hagamos Comunidad, Juntos, por eso es que Claro se suma una vez más y además estaremos en este año construyendo casas o construyendo una habitación juntamente con Techo para apoyar a la gran causa. La campaña culminará con la colecta nacional, la cual movilizará a más de 3.000 voluntarios en diferentes partes del país. Leticia Gaitán, 100% Noticias, El Canal. Y la embajadora de China, Taiwán, dijo a 100% Noticias que a finales de este año arrancarán con la construcción del Estadio Nacional de Béisbol, eso en los antiguos predios de la UNI. El estadio será uno de los más modernos de Centroamérica. Nuevas esperanzas dio la embajadora de China, Taiwán, a la comunidad beibolista del país al anunciar que pronto terminarán con la fase de licitación para dar inicio con la construcción del nuevo Estadio Nacional de Béisbol que se edificará al costado norte de la UNI. Hacerlo cuando antes, pero tampoco se puede apesurar sin un correcto procedimiento. Entonces sí, esperamos que se pueda arrancar ese proyecto antes del final de año. Expertos en béisbol manifiestan que urge en Nicaragua la construcción de un nuevo estadio para mejorar la calidad de los jugadores. En principio saldría mejor el pelotero más rápido, ¿verdad? A ver, un terreno de juego. Imagínate tantos muchachos como... Es como que querramos nosotros aprender a manejar en un camino de trocha. Es como que vos querrás a un niño ponerlo a manejar, a que camine bien en la montaña. En los planos va a caminar mejor. Es igual, el béisbol no va a mejorar mientras no tengamos el terreno de juego. El nuevo estadio de béisbol de Nicaragua costará aproximadamente 35 millones de dólares. De ellos, 30 donará Taiwán y 5 pondrá el gobierno. 100% Noticias supo que las condiciones que puso el gobierno de Taiwán fue que en la construcción participen empresas chinas. Iris Castillo, 100% Noticias, El Canal. American College realizó el primer congreso de turismo y recomiendan al gobierno crear un plan de nación enfocado a impulsar más los destinos turísticos del país y crear diferentes museos que recojan la historia del país. Impulsar el turismo como visión nacional es lo que proponen autoridades de la Universidad American College quienes realizaron el primer congreso turístico. ¿Dónde está el museo de los filibusteros? La lucha es librada por Centroamérica que en gran medida se realizó en el río San Juan contra el filibustero William Walker en un esfuerzo centroamericano. ¿Dónde está el museo de los piratas? Y de eso se trata este congreso, ¿verdad? De poner en la mesa nacional el tema del turismo para reclamar su lugar como plan nacional su lugar dentro de un plan nacional y convocar a todos los nicaragüenses a reunirse alrededor de este tema. Durante su presentación el presidente de la Comisión de Turismo de la Asamblea Nacional recordó que la primera oleada turística se dio con la ruta del tránsito. 107.615 turistas y estos turistas eran mucho más turistas que los que vienen ahora a bordo de los cruceros porque de acuerdo a la definición de lo que es un turista de la OMP para ser un turista uno tiene que estar en el país donde uno va fuera de su lugar de residencia al menos una noche y estas personas que pasaban aquí en Nicaragua atravesando el país se estaban tres noches para poder cruzar el Istmo. De igual modo durante el Congreso se recomendó realizar mayores esfuerzos a nivel centroamericano para promover la riqueza de la región. Leticia Gaitán 100% Noticias El Canal La página de fans de Canal 15 en Facebook se consagra como la más informativa y de más alto crecimiento en los últimos meses en comparación a la de otros canales de televisión. El Facebook de Canal 15 registra más de 134.800 me gusta y a pesar que se ubica en cuarto lugar por el total de like registra un ritmo de crecimiento superior a Canal 2, 13 y 10. El alcance de las publicaciones semanales que tiene Canal 15 es de más de 7 millones de personas. El Facebook de Canal 15 está por encima de Canal 14, Canal 4, Canal 9, Canal 6, Canal 8, Canal 11 y Canal 23. Las Últimas Horas, Notas Curiosas, Farándula, Información Nacional e Internacional le dan esa variedad y aceptación de parte del público. Gracias por su preferencia, sintonía y por interactuar con Canal 15 en Facebook. En Centro Visual Pereira, creemos en la precisión y calidad de nuestros servicios porque todo lo que necesita está aquí, en un solo lugar. Tres optometristas graduados con gran experiencia y conocimientos. El mayor surtido de aros y marcas en nuestra sala de exhibición y sus anteojos están listos en una hora porque lo elaboramos dentro del mismo edificio. Porque logramos que mires el mundo de una mejor manera, quédese con el mejor. Centro Visual Pereira, de la Rotón del Huehuense, cuatro cuadras abajo. Con una educación integral desarrollamos nuestro potencial. Universidad American College En Amcham, cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua. Contamos con más de 270 empresas con inversiones superiores a los 5 mil millones de dólares, generando exportaciones hasta de 770 millones de dólares anuales, creando además empleo directo para más de medio millón de ciudadanos quienes han logrado un mayor crecimiento económico, estabilidad laboral y desarrollo personal, beneficiando en su totalidad a más de 2 millones de nicaragüenses. En Amcham, nuestro compromiso es Nicaragua. Lupita, no dejemos que los chihuines se acerquen a la comida caliente o al fogón. Ah, ni tampoco dejemos los peroles con sopa ni agua hirviendo en el piso. Cuando quemes la basura, apágala bien, mamita, que no es que los chavalos juegan en el patio o en la calle y la basura siempre queda encendida por debajo. Ah, bueno, nunca dejes un candil y ninguna candela encendida sin el cuido de un adulto, sobre todo cuando los cipotes están durmiendo. Así evitas accidentes porque una quemadura dura toda la vida. Si tu hijo se quema, llévalo de urgencia a la unidad de quemados de Aproquén. Allí lo atenderán gratis. Aproquén, convirtiendo lágrimas en sonrisas. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Doble Play el día de hoy aquí en 100% Noticia. Qué emocionante fue la despedida de Derek Jeter de Yankee Stadium. No es el final de temporada, falta todavía una serie con Boston, pero era el último juego de Jeter en su casa, en el Yankee Stadium. Jeter, que debutó en el año 1996, tuvo la oportunidad de jugar en el estadio remodelado que hicieron los Yankees. Porque los Yankees han tenido tres estadios. El estadio original que fue construido por Baby Ruth, porque fueron los patazos de Baby Ruth lo que hicieron posible esa construcción. Ese estadio fue remodelado en 1976 y ahí quedó una nueva cara del estadio. Las mismas cornizas, así todo, pero se redujo un poco la capacidad, se hicieron algunas cosas muy modernas, se le cambiaron la pizarra, una serie de situaciones y ese fue el segundo estadio de Yankee, pero en el mismo lugar. En el año 2008 se inaugura este estadio, el nuevo, hay que demoler el viejo estadio histórico, porque yo pensé que no lo iban a demoler ese estadio, pero bueno, lo demolieron. Y ayer, con lleno completo, Jeter, el pelotero símbolo de los últimos tiempos de los Yankees, un pelotero histórico que cumplió 20 años de actividad con los Yankees de Nueva York, se despidió empujando tres carreras, una carrera con un doble, una carrera con un roletazo y la última decisiva para ganar el juego. Entonces, dice Jeter que en medio de los liajes de emociones, él creyó que se desvanecía, que se desmayaba un par de veces y logró sujetarse, logró, pues, controlarse un poco y sobrevivir. Siempre es emocionante cuando alguien hace una historia, cuando alguien se vincula decididamente y estrechamente con la fanaticada, cuando el público gigantesco de un equipo te toma como un hijo y te toma como un ejemplo y como un estímulo, factor estimulante. Entonces, todas esas maneras de conectarse de Jeter con la multitud, pues, tuvieron ayer su repercusión y la emoción fue de doble vía. La emoción que los aficionados querían transmitirle a Jeter y la emoción que Jeter quería devolverle a una fanaticada que durante 20 años fue fiel con él. ¿Y por qué fue fiel con él? ¿Y por qué lo admiró tanto? ¿Y por qué lo defendió siempre a muerte? Porque fue un hombre casi intachable. El comportamiento de Jeter es el que debe tener todo pelotero. Ejemplar fuera del terreno de juego, entregado completamente a la lucha en el terreno, siempre bien preparado para dar el máximo de su esfuerzo, luchando contra las adversidades, contra lesiones, por rendirle al equipo, no hay manera de que no se simpatice con un muchacho así. Así que Jeter en los 40 años se nos va del escenario, deja grandes marcas, es un bateador de 3.000 Jeter, el único con la franela de los Yankees durante toda su vida que batea a los 3.000 imparables, es uno de los shortstop más grandes de todos los tiempos, según los analistas exigentes, solo Honus Wagner está delante de él, así que hay una satisfacción enorme al momento de irse este gran pelotero de los Yankees de Nueva York. Vamos a hacer un corte comercial, ya regresamos aquí en 100% Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico e inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% Noticias con primicias a toda hora. Revisamos con Ricardo Mayorga que volvió a pelear y está programado para el día de mañana. Claro, ha pasado aquella euforia que producía Mayorga. Es obvio, tiene 41 años y va a cumplir Mayorga ahora en octubre y tiene que no pelear desde el 2011. La última vez que lo vimos fue contra Cotto, el puertorriqueño. No hizo una mala pelea Mayorga. Por lo menos, bueno, siempre se entregaba. Hay un mérito que no se le puede dejar de reconocer a Ricardo Mayorga y es la forma en que él se entregó siempre en cada una de sus peleas. Ahora va contra alguien que se llama Alan Medina. Es norteamericano. Creo que pierde más peleas de las que gana. O sea, que no es un buen peleador. Pero, también no se le va a venir a Mayorga con ahora que va a pelear en 168 libras después de estos años que tiene sin pelear solo en boxeo mixto, en artes marciales mixtas. Que, bueno, yo no le hago swing, no conozco nada de eso, nunca me interesé, nunca vi ninguna pelea de Mayorga en eso. Ni siquiera sé, pues, cómo se lleva el conteo. Y ahora reaparece en el boxeo. El colmo es que se dice que Don King está molesto, que podría estorbar a Mayorga. Parece que ese es un alarde de intransigencia de parte de Don King. Y además, ¿para qué hacerle daño al muchacho? Don King ya no pensaba sacarle un centavo. Pues que no, que lo deje, que tenga un poco que se apiade de él, sabiendo de que está peleando, que tiene necesidad, que se está arriesgando. Y Don King que sacó su buena tajada cuando estaba manejando los hilos del nicaragüense Ricardo Mayorga. Así que Mayorga reaparece mañana y transmisión del Canal 4 se anuncia. Pues el interés no es el mismo de antes, pero hay su gente que está esperando ver a Mayorga. Siempre hay alguna atracción en el punto de ver pelear a este muchacho. El nombre del adversario no nos dice absolutamente nada. Su récord nos dice mucho menos pues Mayorga lamentablemente no supo al revés de Jeter lo que estábamos diciendo tener una vinculación estrecha de él con el público. Algo que aquí logró un símbolo como lo es Alexei Arguello que lo lograron otros peleadores el mismo Pradito el mismo Llambito Blanco y lo está logrando de alguna manera Chocolatito González pero no fue el caso de Mayorga. Mayorga sus actitudes y todo eso siempre fueron complicadas siempre fueron sometidas a discusión pero pelea mañana el objetivo es ver qué consigue está en una situación en la cual necesita hacer algo y lo que él sabía hacer es boxear y eso es lo que va a tratar de hacer el día de mañana. Interés cómo estará Mayorga cómo va a lucir 168 libras sabemos que el rival no es nada bueno sabemos que él tampoco debe andar muy bien tiene ya varios años de su última pelea desde el 2011 está un poquito oxidado pero todo eso vamos a descubrirlo de nuevo el día de mañana siguiendo lo que haga Mayorga en el cuadrilátero nosotros regresamos con ustedes el próximo lunes aquí en 100% Noticias Bienvenidos a EN de Noticias en nacionales llegó el cuerpo de Yolanda Aragón a Nicaragua la mujer que fue asesinada en Miami será velada y sepultada en Coapa su ciudad natal la feria expo en 2014 abrió sus puertas con la participación de más de 21 compradores internacionales el evento que se realiza en el Cron Plaza expone lo mejor de los productos nicaragüenses y estará abierto hasta este sábado en internacionales la justicia española abrió un juicio oral contra el padre la tía y la abuela de la reina Leticia están acusados de un delito de insolvencia punible por no afrontar el pago de una deuda y ocultar bienes para evitar un embargo en deportes Luis Enrique defendió a Luis Suárez tras las críticas del aumento de peso del uruguayo el técnico del Barça aseguró que el futbolista está controlado y bromeó con la posibilidad de hacer una liposucción para dejar a los periodistas felices y en fama el guitarrista del grupo ACDC permanece internado debido a un cuadro de demencia el miércoles ya se habría informado que Malcolm Young no participaría en la próxima gira de la banda debido a una enfermedad para esta y otras informaciones visite nuestra página elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales comer sushi es una pasión gastronómica que puede perjudicar tu salud a como le sucedió a un hombre chino quien acudió a su médico con un fuerte dolor de estómago luego de una serie de exámenes médicos se le diagnosticó que estaba infectado con solitaria el doctor Yin del hospital del pueblo número 8 de Wang Guzú recuerda que comer alimentos crudos contaminados que provoca que los gusanos adultos entren en el torrente sanguíneo de una persona este es el empleado favorito y más consentido del aeropuerto de Amsterdam Sherlock un perro muy trabajador el trabajo del can consiste en detectar el olor del asiento de un avión donde quedan objetos extraviados los usuarios del aeropuerto de Amsterdam ven a Sherlock recorrer el lugar a gran velocidad esto para encontrar y devolver los objetos olvidados como smartphone auriculares o cualquier otro objeto en una bolsa que dejan los pasajeros distraídos este hombre intentó pasárselas de vivo y huir con su moto de la policía pero ya se sabe hay ocasiones que cuando las cosas andan mal el karma te lo devuelve así es como termina la persecución de este hombre arrestado y golpeado por su estrepitosa caída llegaron los restos al país la nicaragüense Yolanda Samaniego asesinada en Miami-Dade Lluvias de esta tarde provocó inundaciones de 27 casas en el barrio La Primavera y Netere pronostica un fin de semana lluvioso Rubén Darío en rótulo publicitario de una bebida de gaseosa generó controversia por tratarse de una figura que es patrimonio nacional y no comercial La ley para la protección y promoción de la obra bienes e imágenes del poeta Rubén Darío prohíbe usar la imagen de Darío en los anuncios publicitarios de los establecimientos comerciales no relacionados al arte Asesor de HKND Telema Cotalavera dice que el gran ganador con el canal es el lago Gozibolca en respuesta al empresario Carlos Velas quien dijo que el mayor reto es el ecológico Red de Mujeres contra la Violencia y el Fli interponen recurso contra el reglamento a la ley 779 Arrancó Expo Apen donde participan 200 empresarios y 140 compradores internacionales